Aparte de que no les gustan las mujeres, es que no se las saben, cabrón, pero... Por favor, Marcio. No siempre las cosas son como bien. No siempre. Tú me haces sentir por ti. Me bronchas. No me has limo a que hable conmigo. La raza regia, como dicen. Tú eres como un sueño. Y yo tan solo soy un bravo, un caldador. Tú eres como un sueño. Y yo tan solo soy un bravo, un caldador. Tú eres como un sueño. Con eso, tú mía, nunca quiero decirme. Te corta... Y yo tan solo soy un bravo, un caldador. Me pienso escapar de la rama Y nunca, nunca quiero regresar Y de esos sueños nunca quiero despertar No quiero Estamos siendo felices Estamos exportando de mes a todo el peño del mundo Estamos exportando de mes a todo el peño del mundo Tú eres como un sueño Y de esos sueños nunca quiero despertar Por eso nunca, ya nunca quiero dejar de ser No importa que el mundo deje de rodar ¡Me van y madres! Contigo me pienso escapar de la realidad Y nunca, ya nunca quiero regresar No quiero nunca ¿Sabe chiflar la rosa de pancorte? ¡Me chiflar la rosa de pancorte! 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 Carajo, qué chingón, que soy el aplauso para mi tocayo.